Y entre la policía se entregó un hombre que había sido denunciado por el asesinato de su pareja en un barrio del sur de Bogotá. Ahora está tras la reja, se enfrenta a un proceso por homicidio agravado. Paola Bermúdez nos cuenta más. ¿Qué le dijo este hombre a las autoridades? ¿Por qué habría cometido el crimen, Paola? Mabel, buenas tardes. Que lo hizo en defensa personal porque ella supuestamente lo había atacado primero con un arma blanca. Lo cierto es que de acuerdo con la policía, este hombre ya tenía antecedentes por agredir a otras mujeres. Y según el dictamen de medicina legal, la mujer, Tatiana Grueso, murió por estrangulamiento, murió asfixiada, tenía varios hematomas alrededor del cuello, pero también varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, lo que indicaría que el hombre la agredía desde tiempo atrás. Este informe ya fue entregado a la Fiscalía para que haga parte de la investigación oficial por el crimen. Diego Murillo Ramírez es el hombre que se entregó ante la policía y reconoció que el pasado 16 de mayo y delante de un niño de 6 años, mató a su compañera sentimental en una vivienda del barrio Guacamayas, en el sur de Bogotá. Esta persona se presentó en la URI de Ciudad Bolívar, se le tomó un interrogatorio, se verificó que lo que estaba diciendo la persona manifestando en el interrogatorio correspondía a la noticia criminal del desafortunado homicidio de la joven y se produjo la imputación y posteriormente la captura por el delito de homicidio agravado. El crimen fue denunciado por Gustavo Grueso, padre de la joven de 22 años, cuyo cadáver fue encontrado dos días después en la habitación donde murió. El desgraciado que vivía con Tatiana la desnucó y la mató y llevaba quedándose con ella varias noches muerta en la casa, la encontraron ya en estado de descomposición. El tipo la envolvió en una cobija y dormía con ella y con mi nieto y le decía no despierte a su mamá, que su mamá está dormida y está muy cansada y el niño durmiendo al lado de su madre de tan solo 6 años. El hombre le dijo a la policía que cometió el homicidio en defensa personal. Esta persona presentaba ya antecedentes por violencia intrafamiliar contra una cónyuge anterior, una relación que había sostenido. Él aduce o manifiesta que asfixió a su compañera sentimental porque lo había agredido con una arma blanca. La víctima era madre de un niño de 6 años. Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia hacen acompañamiento psicológico al menor de edad, quien ya fue entregado a su abuelo. Según la Policía de Bogotá, este año se han cometido 12 casos de feminicidio en la capital y según la Defensoría del Pueblo, también durante el ocurrido de 2015 se han cometido 5.243 casos de violencia sexual contra las mujeres en todo el país. Esto significa en promedio 38 violaciones por día. En Bogotá, desde la Policía Metropolitana, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.